Desde que te vi, no pude arrancarte ni un día de mi mente Y aunque estoy muy consciente, no voy a rendirme Te conquistaré, yo sé que te gusto Y que tenga dueña tal vez sea el problema Pero eres tan bella, y a mí lo prohibido me sabe mejor Discúlpame el atrevimiento, si tú me dejarás llenarte de besos Te haría entender, que para querernos, no hay impedimentos Discúlpame si suelo atrevido, y que no te asustes Si te ven conmigo, que si alguien pregunta Tan solo diremos, que somos amigos